¡Muévanlo! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas tardes! Gracias, María, por este recibimiento que ha dado la Fundación Greggs Banker. La Fundación Greggs Banker se siente muy orgullosa de venir a María y tener este recibimiento tan valioso de los padres, de los padres, de todas las personas que hicieran posible que hoy la Fundación Greggs Banker esté aquí. Quiero iniciar este evento dando gracias a todos los colaboradores que hicieron posible que hoy la Fundación Greggs Banker puede partir esta clínica y compartir este taller con nuestros entrenadores y comienzo dando gracias a Gilberto, al licenciado Jesús Casanova, que muy gentilmente nos perdió el uso de este espacio que nos dio. Por favor, un aplauso, porque hicimos muchas gracias a todos. Adicionalmente, quiero agradecer el ámbito de la Fundación Greggs Banker a Petrovia de Venezuela que a través de la creencia de calidad de vida, el licenciado Jesús Casanova también ha hecho posible que hoy estemos aquí juntos. Muchísimas gracias a los gobiernos de la Universidad y también a la Policía de Estados Unidos quienes han gritado su apoyo y desarrollo de este evento y en especial. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a sus padres que hoy se encuentran aquí y con todos los niños que recibieron la invitación a la Fundación Greggs Banker y que le invito a la prevención de los propiosos de los padres de Barrios hoy se encuentran aquí. Yo quiero felicitar especialmente a todos los padres de Barrios porque recibieron la oportunidad de seguimiento a todos los apoyos de la vida en los secretarios. Definitivamente, papás, ustedes tienen el mejor tesoro de Venezuela en sus casas y el apoyo que ellos me brindan todos los días, haciendo las prácticas, invitándonos a la universidad es el mejor regalo que ustedes nos pueden dar a sus hijos. No todos los atienden con esta poderosa y es muy importante que ustedes jóvenes se den cuenta de lo que su papá hace para que ustedes estén aquí. Son momentos de sacrificio, es tiempo que ellos dedican a que ustedes creen a los jóvenes y esto pues tiene que llevarnos a una gran recompensa que es sencillamente un mejor país. Yo quiero, antes también de dar la palabra al Comité Deportivo que será el encargado de desarrollar esta actividad dedicando unos minutos a los atletas, a los entrenadores y por supuesto a los padres de los representantes que hoy están aquí presentes. La Fundación Reyes Márquez tiene un lema, ¿no? ¿Hay que estar a cuadra de la Fundación Reyes Márquez? ¿O que no estudia? 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 Así es. Nosotros necesitamos, por un nuevo receto, a atletas comprometidos con el deporte pero especialmente necesitamos atletas comprometidos con sí mismos. Nosotros necesitamos atletas que sepan y manejen los fundamentos de los alucinos pero más allá de eso necesitamos mejores ciudadanos, mejores profesionales, mejores maestros, mejores abogados, mejores padres, mejores hermanos. Necesitamos en definitiva mejores personas y para eso tenemos que prepararnos. Es decir, que no es solo el tiempo que vamos a dedicarnos a buscar el cáncer, sino que para jugar, primero tenemos que estudiarlo. Nosotros en Venezuela tenemos un ejemplo gran origen de lo que hoy proponga nuestra Fundación. Él se llama James Bates y es el tercer NBA venezolano. Debemos que se caminan y lo voy a hacer. Porque hoy en Venezuela tenemos una gente de alta categoría, representada en los Estados Unidos, precisamente como fruto de este esfuerzo. El esfuerzo que tenemos a sus padres, como lo hacen todos los representantes de Bahía, al acompañarlos en los torneos, a brindarle aquellas herramientas necesarias para que se desarrollen. Pero especialmente, Gregory Bates no estaría en la NBA si no hubiese estudiado. Gregory Bates siempre vistió la camiseta del Distrito Capital, vivió lo que ustedes están viviendo. Porque muchas veces no tenía los mejores zapatos, no tenía la mejor ropa, pero tenía la oportunidad de desarrollar su casa y de estudiar gracias al esfuerzo que hicieron sus padres. Que los hermanos ricos y eran los millonarios que los son ahora, que eran personas comunes, como lo puede ser cada uno de nosotros. Y aún así, todas esas fuerzas, aún se llevó a un rey basque que por su desempeño, por su estudio, obtuvo una beca en los Estados Unidos. Allí se desarrolló y logró obtener una segunda beca en la Universidad de Mérida. Y luego de entrar allí, no le bajó simplemente eso, no le bajó ser un atleta destacado en la universidad con múltiples pruebas y múltiples reconocimientos, sino que adicionalmente obtuvo algo muy grande y fue su título, su título universitario. Ese es el ejemplo que los atletas con los sectos deben seguir. Queremos muchos más grandes bancos, queremos muchos más en el lugar venezolano, queremos más materiales destacados, queremos más jugadores con los sectos profesionales. Y para eso, ¿qué se debe hacer? Estudiantes. Estudiantes. Gracias, papá de la barriga, por apoyarnos y hacer las partencias que deben estar en su estudio. ¡Aplausos! La Fundación de la Universidad de Mérida está celebrando su mes aniversario. Acabamos de celebrar el año 2016 recogiendo grandísimos frutos. Celebramos inicialmente el Campamento del 24, un campamento nunca antes desarrollado en Venezuela, en donde Venezuela tuvo la oportunidad de vivir una experiencia de la NBA. Asistieron jugadores de la NBA, asistieron entrenadores de la NBA, y les dejaron compartir una formación integral con cada uno de los participantes. Ustedes pueden ser parte del Campamento del 24, si ustedes se esfuerzan, si ustedes trabajan con constancia, con dedicación. Todos pueden ser mejores a alcanzar nuestras metas, simplemente debemos proporcionarnos a soñar, y algún día, quizás, y probablemente, más temprano de la tarde vamos a alcanzar todos esos sueños. Pero tenemos que trabajar por eso. Adicionalmente, a la fecha de hoy tenemos 5 becados en los Estados Unidos, representados también allá. A la Fundación 3 de Bajos, que es una fundación de carácter deportivo, le interesa mucho su habilidad y su destreza. Pero especialmente le interesa que ustedes sean ciudadanos de Cala, y por eso la importancia del estudio. Compartimos el año pasado con el proyecto de la Universidad de Cala, que se dio este gran incentivo para los atletas que fueron seleccionados en los distintos estados, y que obtuvieron los primeros lugares. Ustedes pueden también ser parte de este proyecto. Y hoy, estamos aquí, con el proyecto de la Universidad de Cala, para entrenar, en nombre de la Fundación Félix Vázquez, y del Profesor Bruno de Adesio. Queremos ofrecernos las más sinceras disculpas, porque lamentablemente, al Profesor se le presentó un asunto personal que debió entender con prioridad. Lamentablemente, en esta oportunidad, no nos pudo acompañar, pero fue ofrecernos entre nadie. Y en la próxima ocasión, con el Profesor Bruno de Adesio de la Cámara Barino, y es un compromiso que, durante todos ustedes, la Fundación Félix Vázquez adquiere en este momento. Queremos, antes de dar inicio, a la universidad, una clínica deportiva, en la que la Fundación Félix Vázquez, tendrá la oportunidad de compartir con los entrenadores de diferentes recomendaciones, estrategias, y maneras de desarrollar este tipo de actividades, y acompañar con ustedes un resultado de lo que hizo la Fundación Félix Vázquez en el año 2016. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!